¿Qué hizo Bolívar cuando vio amenazada esta república que nacía, que se le quiso dar el nombre de Capitanía, etcétera, cuando el Imperio Español quiso convertirlo en una especie de lugar para el saqueo de sus riquezas? Bolívar unió al pueblo, Bolívar elevó la moral del ejército libertador y ante el ataque totalmente terrible de las fuerzas de ocupación, logró expulsar a quien intentó destruir a sangre y fuego para saquear nuestra riqueza en nuestro país. Eso mismo deberemos hacer pueblo y fuerza armada, hoy cuando desde Colombia, y así lo denuncio como presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela. Eso no lo vamos a permitir y aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de Bolívar, en la patria de Anzuategui, en la patria del cacique Calla Urima. Que lo entiendan la godaria colombiana, aquí vamos a combatir y vamos a resistir.